Bueno, pues otra puya más. Hemos visto muchas puyas siempre, cada expedición, pero siempre te emociona y siempre son distintas, a pesar del día tan gris, el colorido de la gente, el colorido de las catas, bueno, y el sentido con el que se hace, ¿no? Con el dar mucha suerte a esta expedición. Traemos parte de nuestra material aquí para que sea bendecido y bueno, pues hay que creer en todo siempre y hacerlo con todo el respeto porque se lo merece. Para mí me ha parecido muy, muy emocionante, como siempre. Estoy encantado y además recién bajados del campo 1 y del campo 2 ha sido muy bonito ahora hacer la puya.